Un lamentable suceso marca desde hace apenas dos horas la campaña electoral. El presidente del gobierno ha sufrido una agresión, como decimos, en plena calle. Ha ocurrido durante un paseo por su ciudad natal en Pontevedra. En esos momentos el presidente estaba rodeado de ciudadanos y acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, cuando, como decimos, un joven radical de 17 años le ha propinado un fuerte puñetazo en la cara y le ha roto las gafas. Después ha golpeado también a uno de los miembros del equipo de seguridad del presidente antes de ser inmovilizado por los escoltas. La Policía Nacional le ha detenido y se lo han llevado a la comisaría. Está acusado de un delito de atentado contra la autoridad. Rajoy ha continuado después con su paseo, pero lo ha hecho con las secuelas del golpe muy visibles en su rostro. Y media de la tarde, Plaza de la Peregrina de Pontevedra. Un joven justo al lado del presidente de repente y sin previo aviso le propina un fuerte puñetazo en el lado izquierdo de la cara. Rompe sus gafas y casi le tira al suelo. De inmediato los escoltas y la policía inmovilizan al agresor. Rajoy en ese momento parece desorientado por el golpe. El joven es él. Poco antes incluso saludó al presidente y le llegó a pedir una foto. La agresión se produjo aprovechando que Rajoy paseaba por la calle y saludaba a los vecinos como ya es habitual en estos días de campaña. Tras el golpe las fuerzas de seguridad trasladan al chico a una inmobiliaria cercana y allí es esposado. Según ha podido saber Antena 3, el joven dentro dijo tener 17 años, no llevaba documentación y estaba muy nervioso. Tras la agresión Rajoy ha continuado su paseo sin gafas y después se ha montado en el coche rumbo a su mitin previsto en La Coruña. A pesar de la agresión, como decimos, Mariano Rajoy ha continuado con el paseo, uno de los muchos que está dando estos días en campaña. Después del incidente se ha trasladado de Pontevedra hasta Coruña para participar en un mitin. Lo ha hecho con la cara aún visiblemente afectada por la agresión, como acabamos de ver. Vamos hasta allí en directo, allí está Pilar Ruiz Pérez. Pilar ha hecho el presidente alguna...